Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo esta velita infantil Un ratoncito comiéndose el queso A ver si os gusta el tutorial Bien empezamos con Parafina especial maleable Recordad tiene que ser maleable Para poder trabajarla Esta cuña de queso O cuña de pastel Mejor dicho Anilinas líquidas Tenemos también un punzón Y mecha cut 3 Por el diámetro De la vela Bien tenemos Más restos de cera ya coloreada Y vamos a empezar poniéndole la mecha A esta cuña de pastel Después La modificamos Y hacemos el queso Como es nuevo este molde Voy a hacerle un primer agujerito Con el punzón Para ayudarme a pasar la mecha Bien ponemos la mecha Y listo Ahí sale Bien No vamos a dejarle más Esto nos llega Ahora con un pincho Nos ayudamos Y le sujetamos la mecha En el medio Podrías utilizar un par de palitos También para sujetarla Pero a mi me es más cómodo Utilizar estos pinchos Cortamos el exceso de mecha Y ahora Vamos Damos unas vueltas A la cera Primero Para ver que está bien Derretida Bien fundida Y le vamos a añadir Granilina Vamos a buscar un color amarillo En teoría esto es amarillo Pues bueno Un amarillo un poquito fuerte Como el color del queso No sé si es el queso gruyere Me parece Que es un poquito más fuerte Así Después Aunque aquí parece más oscura Después se aclara Se aclara un poquito Cuando una vez se ha Se ha vuelto sólida La cera Y se enfríe Claro Bueno Bueno tenía ganas De traer una Una velita infantil Que ya hacía tiempo Que no ponía ninguna Esta es una idea Para que tengáis Que podéis hacer en casa Vertemos la cera En nuestro En nuestro recipiente En nuestro molde Y bueno Va a sobrar cera Pero como siempre La reservo Para otros Tutoriales O otras velitas Que vaya a hacer Y ahora Bueno Pasaré a limpiar La El cacharrito Ya está Y le añado Más cera Porque ahora vamos a necesitar El cuerpo del ratón ¿Veis como está aclarando La cera? Y vamos a hacer Con esto El cuerpo Y la cabeza del ratón Son semiesferas Y nos valen perfectamente Uy Este no quiere asentarse Bien Ya se ha fundido La cera Vamos a añadirle Un marroncito Un Bueno Un castañito Y vamos a ir poco a poco Porque este Si que no controlo Tanto el color Además ya veis La pintura La La anilina Eh De este color Se ha Estropeado un poco Pero aún tiñe Vale para teñir Aunque esté con esta forma Vamos a ir añadiendo Poquito a poco Veis que Tinta igual Un poquito más Que nos quede Un poquito más oscuro No quiero copiar A ningún Ratón famoso Ni nada por el estilo Quiero un Un ratón para este queso Y voy a añadirle Creo que después Un poquito más de oscuro Así Con esta otra Este ya es un Marrón más Un poco más Intenso Esto es lo bueno De las anilinas Puedes ir eligiendo El grado De 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 Oscuro Claro Mezclarlos Es perfecto Para esto Así ya más Oscurito Pero bueno Recordar Cuando Cuando esté fría Va a aclararse Un poco Hacemos en los dos Más grandes Y en los siguientes Vamos a Echar Esto es para El cuerpo del ratón Y esto para La cabecita El cuerpo del ratón Que se atasca Para poder salir De la cuña De queso Aquí un poquito Más Y esto Reservamos Lo voy a necesitar A continuación Pero como Voy a dejar Enfriar Estas Ceras Estas velas Las he dejado Enfriar Una noche Ahora si Vuelvo a calentar La cera Ya os digo He dejado Enfriar Una noche Mientras se va Fundiendo La La cera Marrón Voy a ir Preparando El queso Quitamos La mecha Los Bueno Este molde Es una maravilla Se desmolda Muy fácilmente Tiene una pega Que este es De una tarta De una tarta Y yo quiero Un queso Entonces Que tengo que hacer Alisarle Los lados Es Aquí Que se nota Pues nada Pues con Un cuchillo O Algo parecido Que tengáis Pues le cortamos Para alisarlo Podríamos alisarlo Con la mano También es cierto Pero bueno Esto acabo antes Y Y la verdad Que queda mejor Ahí ¿Veis? Ya alisito Por aquí también Y bien Con una cuchara De melón Que es como se llama Esta herramienta Yo la utilizo Para Vaciar patatas Pero bueno Es una cuchara De melón Vamos a ir Haciendo Las formas De los huecos Del Del queso Ahí Aquí Voy Aquí es donde va a entrar El cuerpo El ratón Y por aquí Es donde va a salir No lo hagáis Muy separado Pues se notaría mucho Quedaría Ya muy cómico Ahí Y vamos a utilizar Este que es un poquito Más pequeño A ver si Profundizo Un poquito más Ahí Y uno más arriba ¿No? Aquí Ahí está bien Aquí arriba Sí Bueno Un queso gruyere Aquí tenemos Nuestro quesito Y ahora le falta Nuestro ratón Ahí Vamos Así ya se pega Pero necesito Ponerle ahora Darle una capa De la cera líquida Para que No se nos Abra tanto Vamos a esperar A que se funda La cera Y mientras Con estos palillos Bueno después Con estos palillos Las uniré Y les daré un baño Por fuera De cera Ya se ha fundido Unimos nuestras Partes Nuestras mitades Primero le damos Un Un bañito De cera Por interior Para ayudar A pegarse Aunque bueno Es bastante Difícil Esta cera Una vez Se 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 queda Igual No se Como explicaros Yo tengo Hecho Alguna Bolita De estas Y Echarla En un Molde Y cuando He cortado Pues ha salido La bolita Entera Así Le damos Unos Baños Y La dejamos Secar A ver Si no Ya no gotea Lo dejamos Ahí a un ladito Y Vamos a Continuación Con Las Partes De la cabeza La La misma Técnica Mojamos Primero El interior Y le damos Un bañito Baños Los que queráis Que va a hacer El baño Va a ir Engorgando Esta pelota A ver Ahí se mueve Un poquito Pero bueno Ahí Miramos El tamaño Bien Seguimos Dándole baños Y esta Bueno Vamos a dejarlos Así Vamos a Retirar Esta cera Y voy a Echar esta Pero en Láminas Más finitas Por si Le arreglo La cara Al ratoncito Y bueno Las orejitas Y el rabo Pues todo va a salir De aquí Ahí Bien También he fundido Cera verde Cera de color verde Y la vamos a utilizar Para el pantalón De este ratón Ya veis Mirad Como si fuera Plastilina Vamos apretándola Poco a poco Y la ponemos Sobre La parte De atrás Del ratón Vamos a cortar Un poquito El exceso De De cera Así Y Le damos Forma Si hay que quitar Se quita Y si hay que poner Pues se pone Una forma Una forma De De ratoncito Con 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 Un pantalón verde Y le vamos a hacer Una gracia Que es ponerle Un Un trozo De De color naranja Como si fuera Un remiendo En el pantalón Si fuera Un Un ratón Cómico Un ratón Con Un Descosido En el pantalón Y el remiendo Y he utilizado El naranja Porque contrasta Con el verde Y le queda bien Ahora con el negro Vamos a hacer Unas tiritas Para hacer Las puntadas Del Del cosido Ya veis Que Está siendo Una maravilla Trabajar con esta cera Pero Es porque Estamos en verano Y hay unas temperaturas Muy elevadas En invierno Nos costaría Más Así Le ponemos Unas puntadas Y listo Y nuestro Digamos Culo de ratón Ya está listo Que vamos a hacer Ahora La cola O el rabo No se como Le queréis llamar Bueno Es una cola Realmente Así Como si Tal Ya os digo Tal Como si fuera Clastilina Lo mismo Ahora mismo Está siendo facilísimo Trabajar con la Con esta cera No os lo recomiendo En invierno Cuando hace mucho frío Porque Es muy difícil Que salgan las cosas Ya veis Un rabo Un Muy fácil de hacer Ahí Lo sujetamos Un poquito Al pantalón Y le damos Formita Y ya nos Ya tenemos El trasero Del ratón Y listo Lo situamos En la Cuña de queso Ahí Así A ver Que se sujete Ahí Y a un ladito Uy A ver Pues se veía Un poquito De la Del marroncito A ver Que le doy Un poco Con los dedos Y ahora Así A ver Ahora Ahora si Se acomoda Bien Apretamos Un poquito Simplemente Con apretar Un poquito Ya queda sujeta Y listo Ahora Vamos a hacerle Los pies A las patas Al ratón Ya veis Con dos rectángulos Ya nos vale Le damos Un poquito De forma Y listo Y ahora La cabeza Vamos a por ella Está bien Entra bien Primero Le hacemos Las orejitas Ellos A ver A ver Si no Me sobra De este Pero yo creo Que si Si Damos un trocito Ahí Y ahora Para la otra Así Y ahora Vamos a hacerle El hocico Vamos a hacerle Un hocico Más tipo Musaraña Que ratón Más afilada Y bueno El ratón Con un poquito De papada Intentando salir Del queso Bien Pues listo Ahora El El botoncito Del hocico La puntita En negro Una bolita Y ya vale Y ahora Vamos a por los ojitos Sin complicarnos Dos bolitas También De color negro A ver Está ya Justando un poquito Aquí Alisando Bien Bien Vamos a coger Otro hacerle negro Y dos bolitas Más pequeñas Que la nariz Hay una Y otro Ya veis Es un Un ratoncito Infantil Cómico Gracioso Y ahora Nos faltan Los bigotes Que hacemos Con un ratón Sin bigotes A ver Ahí Estoy ajustando Un poquito Me sobra Un poquito De papada Del ratón Me pase Un poquito Ahí Así Bien Pues vamos Vamos a por los bigotes Ya veis Corto Unas tiritas Y ahora Pues hacer Unos Unos rulitos Ya veis Pequeñitos Y aquí tenéis El ratón No sé si es Un ratón Colorado Un ratoncito Pérez O la ratita Presumida Pero aquí tenéis Vuestro ratón Infantil Espero que os guste Que os suscribáis Activéis la campanita De suscripción Y darle al like Muchas gracias Por verme Y chao Chao